En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A punto que debutó ¡Paradón! 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 La doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambretas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Paradón! 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 No venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama de él presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer Él su hábito al deseo Dios salió otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gólicas metas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Lleno de gloria es tu suelo Oye, olé, olé, olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo cantó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gólicas metas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rego de gloria es tu suelo Rego de gloria es tu suelo Rego de gloria Te quiero, Diego